Bueno y ahora si, llegó el momento de ganar en la nueva temporada de Explosión TV La cuarta persona, cuarta persona que llama el número que está en pantalla Se va a tumbar un certificado, una gift card valorada en 25 dólares Gracias a nuestra gente de 4LED Emotions en Mayagüez La cuarta persona es la que gana con Explosión TV